Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así que entre 2 queda 1410, de nuevo entre 2 705 y como ya no termina en cifra par ya no se puede entre 2. Para saber si se puede entre 3 se suma 7 más 0 más 5, 12. 12 sí se puede entre 3, así que este número también, así que lo dividimos entre 3 y da 235. Acá si sumamos da 10, ya no se puede entre 3, pero sí entre 5, porque cuando terminan en 0 o en 5 se puede, así que entre 5 da 47 y 47 como es un número primo como los que están abajo, solo entre sí mismo se puede dividir exacto y da 1. Como ya quedó 1, ahora escribimos todo lo que quedó en este lado, pero una sola vez cada número, donde el número 2 aparece como vemos acá dos veces, los demás una sola vez, por eso queda así. Entonces esta sería la descomposición y estos 4 números son sus factores primos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!